Efectivamente, el día viernes es justamente el día social también importante porque ese día nos dedicamos a reconocer a los ingenieros que con todo mérito han cumplido bodas de oro, 50 años de ejercicio profesional, con lo cual se les entrega un diploma de desconocimiento y una medalla del mismo carácter. Ellos reciben su condecoración esa noche. Luego tenemos a los ingenieros de bodas de plata, quienes también recibirán, lógicamente, su reconocimiento por 25 años de ejercicio profesional en minería, que lógicamente es importante porque la minería, por ser una industria de alto riesgo, entonces los ingenieros, lógicamente, estamos dispuestos al riesgo en primera fila siempre. Pero nuestra preparación, nuestro interés en mantener permanentemente los programas de seguridad, nos permiten, pues, siempre, digamos, dar el mejor ejemplo a nuestros trabajadores para que los accidentes no sucedan en la industria minera.